Hola gente, bienvenidos a una nueva review de un mod de Minecraft. El día de hoy estamos con un mod chiquito, pero interesante, creo que a alguno le gustará. Se llama Better Animal Models Mod, para la 1.16.13.4. Y obviamente como su nombre lo indica, pues lo que hace es cambiar las texturas de algunos mods del juego. Aquí tengo los logos que dice ahí en la página, que por lo tiene el link en la descripción para descargar el mod. Y bueno, dice que entre otros, pero bueno, probaremos este, llevaré un cortecito y buscar ese y otro. No cambia mucho para verlo y así, ¿vale? Espero que les guste, ya saben que si es así pueden por favor dejar su like, comentar tips, sugerencias de contenido que quieran ver, opiniones, dudas, también dejarlo todo ahí abajo. Si son nuevos no olviden suscribirse, activar la campanita. Y si ya están suscritos, pues compartir con sus amigos o en redes sociales para que más gente descubra mi canal y me ayude a seguir creciendo, ¿no? Recuerden checarte mi otro canal de variedad que me enfoco en contenido de coches, pero también plantas vs zombies, forna y todo lo que me apetezca. Lo tienen en la descripción, igual que en mis redes sociales, síganme en alguna. Porque luego hago encuestas y así, pues para que interactúen más, pues estaría genial, ¿no? Sin más, pues vamos a empezar entonces. Aquí de hecho, adelante ahí hay un mobs. Vamos a ver esos primero. Miren las ovejas. O sea, el cuello se le ve medio raro, pero sí como le pone así como las patas que se noten. Es como gira todo su cuello, mira. O sea, el movimiento del cuello está genial, aunque el cuello se ve medio raro en sí. Miren. Acá también hay vacas. Los caballos creo que no cambian. Pero las vacas sí, miren. Bueno, sus cubres y todo, sus piernas. Su cara, su hocico y todo es lo que más cambia. O sea, se ve genial. Mira, se ve genial. La verdad. Luego los caballos creo que no, esos están exactamente igual. Los cerdos. Miren están. Están lindos el diseño, está genial. O sea, su cuello, su hocico, su cola incluso, miren. Esa es su colita, sus piernas, todo así. O sea, muy realista. Está genial, me gusta. Y pues yo creo que me quitaré esos que vimos, ¿no? El cerdo, la vaca y la oveja. Esos tres ya los vimos. Vamos a ver otras cosas. Mira, por ejemplo, un pollo. LOL. Mira, ese sí parece gallina, para que veas. Ese es de los que más cambia, pero se ve genial, ¿eh? Me gusta, me gusta. No sé si puede salir un pollito. No sale pollo, pero bueno. Salen todos grandes, pero bueno, cambia mucho, miren. Está genial. Este, creo que estoy en pacífico, voy a ponerme en fácil para poder poner la araña. LOL. Ahí están las patas, se me hacen medio... Medio raras, no es que me agrade mucho su diseño. Está genial. Pero no es que los insectos me agraden, así que esa pues... Pero todas las patas es lo que cambia y un poco su boca. Pero está genial, más realista, miren. LOL. La araña de cueva también es igual, miren. Está genial, el mod. A ver, el oso polar. Bueno, a ver, se ve raro por todos, como sus músculos, miren sus... Como sus dedos, sus garras o lo que sea. Ocico y todo, o sea, está... Está genial el mod, ¿eh? Este, a ver, esto lo voy a ir poniendo por acá. Y esto me lo voy a ir poniendo en la mano. Para verlo. Lo digo en la página. Dice de estos mobs, pero dice que también entre otros, pero no sé cuáles. Ahorita buscaré rápido a ver si encuentro alguno. Bueno, pues esto es la vaca normal, pero pues con las setas, no. Pero sí, se ve genial el diseño. A ver, el lobo. Oh, mira, se ve genial. Está su cuerpo así, su cara, mira. Está sus patas y todo, está genial el diseño, ¿eh? Está genial, se está haciendo de noche. A ver, el ocelote, mira. Pues igual le pone más la cara, las piernas, lo que más se nota. Cola. Está genial, el gato. Es parecido. Pero con otro color como de piel y así. Está bonito, está genial. Me están encantando los diseños, ¿eh? Bueno, hacemos de día. Bueno, mira, el zorro también. ¡Lol! Está como ataca, pero sí, su diseño, mira. Está genial. Bueno, esto me lo quito. A ver, la abeja. Uy, esto también me da un poco de asquito, si le soy sincero. O sea, se ve genial. Se ve genial el diseño, pero les digo, los insectos no es que sean de mi agrado, entonces. Pues es un poco... Eso como desagradable, ¿no? Pero está genial. Está genial. Bueno, el diseño pues sí, mira como su cola. Está genial, miren. Me encantan sus diseños, ¿eh? Están muy lindos. Unos medio asquerosos, pero bueno, realistas. Que al fin y al cabo, que es lo importante. Este ya vimos todo esto. Voy a buscar a ver si hay otro que tenga cambios, si no, pues terminaremos, ¿no? Bueno, más o menos busqué otros mobs. Y de los que estoy probando, miren, aldeano, calamar, todo eso, conejo, slime. El único que cambia. Ya probé otros 10 también y ni uno cambia. El único es ese que están viendo, de hecho, ahí abajo. El calamar, miren. Pues sí, más realista, más grande, miren. Está genial. Está genial el mod, ¿eh? Pues por ahora son los que encontré que cambiaban. Probé de aldeanos, este... El burro, llama, un pez y todo. Y los únicos que cambian del mar son los calamaris y el delfín. El creeper y todo eso no cambian ni nada, pero bueno. Este está... Está genial, sinceramente. Así que espero que les haya gustado. Este ya saben que pues les digo, se agradece mucho el apoyo para un canal pequeño como el mío. Con likes, comentarios. Este, si son nuevos, suscribiéndose. Si ya están suscritos, pues compartiendo para poder crecer aquí en YouTube, ¿no? Lo agradezco muchísimo. Les invito a que chequen mi recontinuado. Dejar unas tarjetas aquí arriba de series. Este, serie del Minecraft Comps Alive. Serie de mod. Este, serie de Consiguiendo Logro. Serie Survival. Y otros mapas que he subido, challenge y demás. Les digo sugerencias, también las acepto. Pueden dejarlas en comentarios. Les invito a que chequen nuestro canal de variedades. Está en la descripción, igual que mis redes sociales. Para que me sigan por si hago encuestas y demás, ¿no? Y pues eso, me despido. No tengo nada más que decir. El link de descarga está en la descripción. Espero que les guste. Pues eso, nos vemos en otro video, ¿no, gente? Y adiós.